Ariel Sotelo, coordinador universitario, afirma que el gobierno, así como las autoridades de salud, continúan siendo negligentes con la postura ante la pandemia al no adoptar medidas. Ocultando información, negándole el equipamiento médico a quienes van a atender a los infectados de COVID-19, lo que constituye graves violaciones a los derechos humanos y también estaríamos frente a un genocidio. No las está tomando, está llamando a concentraciones masivas. No solo, esto no es una cuestión ideológica, sino también estamos preocupados por los mismos militantes que están infectando a otras personas que se mantienen al margen del tema político. Es preocupante porque somos todos los nicaragüenses los que estamos metidos en este problema de la pandemia. No es una cuestión de ideología o de color político. Sotelo agrega que como jóvenes continúan luchando por los diferentes espacios políticos en medio de esta crisis sanitaria. Que no hemos dejado de hacer el proceso político que vive Nicaragua desde el 18 de abril. La participación de los jóvenes en los espacios políticos sigue siendo importante para el cambio de la cultura política en Nicaragua. Asimismo, nosotros estamos convencidos que hay que ocupar estos espacios para hacer la voz crítica, la voz esa que incomoda a la política tradicional en este país, porque no vamos a obviar que en este país se sigue haciendo política tradicional. Sin embargo, el reto de los jóvenes es cambiar esa forma de hacer política, cambiar el dedazo y haciendo todas estas acciones que nos van a llevar al desarrollo en Nicaragua. El factor pandemia ha sido otro detonante, no solo en descontento al régimen, sino también al proceso organizativo de la misma oposición nicaragüense. En ese sentido, estamos tratando de acoplarnos a la situación, llegando a los territorios de forma, utilizando plataformas digitales para poder organizar los territorios. Asimismo, pues estamos utilizando un montón de herramientas que nos van a ayudar a seguir con el proceso político en Nicaragua, a cambiar de lo presencial a lo digital. Noticias 12, Darlene Tellez.